Música Muy buenas amigos, buenos y dudú Ya sabéis, traigo una noticia que es Mordaz, colega, es mordaz Titanfall 2 podría salir o lanzarse en agosto del 2016 Y es que parece ser, parece ser que no se ha confirmado nada Parece ser que una serie de tiendas que venden videojuegos Han fechado este título para agosto Y ya sabéis que bueno, pues las tiendas tienen un poquito más de información Que nosotros, que el resto de usuarios Con lo cual puede ser una pista muy buena para agosto del 2016 Sabéis que es un juego que sale para todas las plataformas Xbox, Playstation, PC, mi madre Que seguro que también podéis conectar el juego O sea, sale para todas las plataformas, en general Dicho esto amigos, es una buena noticia Electronic Arts ya digo, no ha dicho absolutamente nada No han dicho ni que sí ni que no Así que Electronic, pues Bueno, pues supongo que nos dirá algo en el E3 En el evento de Los Ángeles Que se celebra en Estados Unidos, como bien sabéis, en junio Así que bueno, pues espero que ya nos confirmen esta noticia Que será, será entonces espectacular Dicho esto amigos, un saludito Ah, quería hacer mención sobre todo Hoy muy especial Y dar un agradecimiento muy especial Y un abrazo muy especial también A The Undertaker, ¿vale? Que es el que me ha creado el logo El logo que veis que es Duduwa con la pistolita Bueno, pues ese logo me lo ha creado él de forma voluntaria Porque quería mejorar mi canal Y bueno, pues porque quería, bueno, pues eso Hacerlo de forma solidaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera Así que un fuerte abrazo a The Undertaker Pondré también el enlace de su canal de Youtube Para que lo veáis si queréis verlo Y si no, podéis contactar con él Si necesitáis un logo, un banner O alguna cosa por el estilo que también los hace ¿Ok? Dicho esto amigos Gracias a todos Gracias por estar ahí Un saludito Like, like, suscribirse Y nos vemos en la siguiente Que ya sabéis Que las mejores noticias y los mejores gameplays Están en mi canal A la seguir Con Dios ¡Suscríbete al canal!